Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes a escuchar las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 8 de octubre de 2019. Además, en este día pedimos por todas las personas que se nos han adelantado y que ya están con Dios. Ánimo, fe y esperanza, porque nuestro Señor nos ha prometido la vida eterna. ¡Claro que sí! Y bueno, entonces vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre la ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone. Aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 129, vamos a responder todos juntos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos, a mi voz suplicante, todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el sentinela, Aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, aleluya, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hijito, en la primera lectura estamos escuchando que Jonás es enviado a una ciudad, a Nínive, para decirles que se arrepientan, que dejen su mala vida, que cambien las obras que estaban cometiendo. Y gloria a Dios en el cielo, toda la ciudad de Nínive lo escuchó, y se convirtieron. Y en ese momento dejaron de pecar, claro que sí, y todos se comprometieron a vivir bien y a cambiar totalmente. La verdad es que cuando escucho esta lectura, me emociono mucho. Tú lo sabes, querido hermano y hermana, nos hace falta conversión. Simplemente mira las familias, cuántas de ellas están sufriendo porque alguna persona tiene un orgullo terrible que le impide decir, perdóname, me equivoqué, necesito cambiar. Velo en la sociedad, cuántas injusticias, cuántos chismes, cuántos enemigos, cuántas personas nefastas que le hacen la vida imposible a los demás. Hermano y hermana, el día de hoy, déjate tocar por el llamado de nuestro Señor, que te dice, cambia, endereza tu camino, pórtate bien. Querido hermano y hermana, te invito a que vayas a ver al Santísimo y le preguntes, ¿qué debes de cambiar? Lo peor de todo es cuando sentimos que no ocupamos cambiar porque no tenemos pecado. Cuando pensamos de esta manera, es porque han pasado tantos años sin hacer un examen de conciencia, sin reflexionar y sin confesarnos, y por lo tanto, tenemos un corazón tan duro que somos incapaces de reconocer hasta el más grande pecado que hay en nuestra vida. Hermano y hermana, no dejes pasar tanto tiempo. Hazte un buen examen de conciencia y acude con tu sacerdote para que te dé el sacramento de la reconciliación. Y si tú me dices, padre, es que no sé cómo confesarme, no te preocupes. Ve a la parroquia y pregúntale a tu párroco cuándo pueden platicar. Y así, él te podrá ayudar para que descubras tus pecados. Claro que sí, los sacerdotes, estamos para ayudarte, no te olvides, te estamos esperando. Y bueno, vamos a continuar. En el evangelio de hoy, escuchamos que Jesús va a visitar a unas amigas, a Marta y a María. Y nos dice el evangelio que María, cuando llega Jesús, se queda con él, lo acompaña. Mientras tanto, Marta está, trabaje y trabaje, va y viene, prepara la comida, hace esto y hace también lo otro. Y al final, Marta se molesta y le dice a Jesús, mira nada más, ¿por qué no le dices algo a mi hermana? No me está ayudando. Y Jesús le dice, esa frase tan maravillosa, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Querido hermano y hermana, la mejor parte es estar con Jesús. Te invito a que te hagas el propósito de ir a visitar a Cristo al Sagrario. Él está allí y te está esperando. A veces nosotros somos como Marta, corremos para aquí, corremos para allá, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero fíjate cuánto estrés, cuánta angustia, cuánta desesperación hay en nuestro corazón. Te invito a que tú también elijas la mejor parte y te vayas corriendo a ver a Jesús en el Sagrario. Yo te lo garantizo, me lo vas a agradecer, vas a quedar muy contento, porque una persona que visita a Jesús en el Sagrario, que platica con Él, es una persona inmensamente feliz. Claro que sí. Y ahora, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que te llene de mucho amor. Además, querido hermanito, recuerda la antífona de entrada. Aquel que ama, quiere y cuida a sus papás tendrá una larga vida, una vida muy feliz. Si tienes la suerte de tener a tus papás todavía, aquí en este mundo, te invito, quiérelos, ámalos, cuídalos y verás qué bonito te va a ir. El Señor te lo va a recompensar. Ánimo y cuida de tus papás. Nos vemos el día de mañana. Te voy a estar esperando. No me dejes solito y que el Señor te conceda un día maravilloso. No me dejes solito y que el Señor te conceda un día maravilloso.